¡Bravo! 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 ¡Divina! ¿Qué es disparate, por Dios? Todos tenemos que todos te lavar. ¿Sabés qué? Estamos diciendo que todos tenemos una Valeria Lynch. Mirá, todas esas tienen una extraña dama, una loba, una Valeria Lynch, ya no sé, tan infumables. Desde que saben que venís tan infumables. ¡Qué divina! ¡Muchas gracias! ¡Buen día! ¿Cómo les va? ¡Qué tremendo! Un placer estar con todos ustedes otra vez, una vez más, así que gracias por la invitación. Pero ¿por dónde? ¿Vos sabés que nos preguntamos? ¿Por dónde empezamos contigo? No, no. ¡Ah, no sé! ¿Por dónde quieres? No se vayan muy atrás, ¿viste? Porque es la prehistoria ya. De tu trayectoria, ya obviamente sabíamos de tu talento también, pero qué lindo redescubrirte a través de este libro. ¡Ay, viste qué bueno está! En el que elegís... Está buenísimo, yo estoy feliz. Hay como dos partes, capaz. La primera es de anécdotas que vas seleccionando con mucho cariño y que contás con mucha simpleza, pero... ¡Wow! Las cosas que has hecho. Y no puse todo. Creo que tenemos un tomo o dos para... Y sí, hay muchas cosas. La verdad que yo miro para atrás y digo, yo también digo, ¡wow! Todo esto hice es... ¿Fue para vos removedoras en el libro, encontrarte con todo eso? Sí, claro. Por supuesto, por supuesto, ¿no? Y estuve un año. Estuviste como se escribe un libro. Vos tenés una persona, un periodista, que transcribe todo, pero la verdad que es un trabajo muy arduo y realmente encontrarme con tanta historia de vida para atrás... Sí, es conmovedor. Es conmovedor, porque yo digo, ¡ay, todo esto hice! Y capaz que en el momento que pasaste alguna de esas cosas, la misma vorágine no te dio como para... Totalmente. ...darte cuenta, ¿no? De lo que estabas viviendo. Hay gente que me dice, ¿pero vos te das cuenta que hiciste tal cosa que hiciste otra? Sí, la verdad que sí. Ahora, después, yendo para atrás, sí. Sí, me doy cuenta y agradezco, ¿no? Así es que agradezco seguir vigente, porque no es fácil. Este es un mundo que hay, el mundo del espectáculo, que hay que... Gracias, que hay que reinventarlo constantemente, ¿no? No quedarse... Yo realmente me puedo quedar cantando los éxitos de siempre, que la gente me sigue diciendo que sí, agradezco muchísimo. Pero la realidad es que a mí me gusta mucho cambiar, cambiar y ungar por otros caminos. Exactamente. Porque creo que uno no sabe los límites. Y el hecho de poder ver otras cosas en mi carrera y hacer otras cosas, me da la posibilidad de crecer. Claro. Y ahora entonces encontramos a extraña dama del rock. Por ejemplo. Sí, a eso me refería. Por ejemplo, está también el rock. Específicamente... Bueno, yo empecé haciendo rock. La gente que no sabe, en la década del 70, cuando el rock en mi país estaba prohibido. Y por un hecho tan lamentable como fue Malvinas, no se pudo escuchar más música en inglés y ahí surgió el rock que venía desde hace muchos años, pero en los sótanos, en los tuburios, era así. Y yo empecé haciendo rock y la realidad es que cuando lo conozco a Héctor Caballero, me dice, no, vos tenés que hacer algo más internacional. Me paso a hacer balada, de la cual no renegaré nunca, al contrario, ¿no? Fue quien me dio de comer en mis principios. Y yo quería hacer de mi vocación mi profesión. Y lo logré gracias a la balada y al pop, pero siempre guardé un pedacito de rock en mi corazón. Desde Heard, desde esa época de Heard, hasta ahora. Y el año pasado me di el lujo de hacer un CD de rock. Que fue un exitazo, además. La gente lo recibió. Bueno, hago volumen 2. Imagínate el éxito que fue. La gente lo recibió de una manera... Y donde me acompañaron grosísimos del rock internacional. Ya no es ni de mi país solamente, ¿no? Desde León Gieco, Ricardo Moyo, David Lebón, Los Tipitos, Mariano Martínez, de Ataque 77, que también fue un productor. Y viene, que también está... Sí, lo traigo. Lo traigo el 7 de noviembre, que voy a hacer el Sodre. Ah, y aprovecho ya que me lo están preguntando, porque la gente... No voy a hacer solamente rock. El rock es una parte y son todas las canciones que fueron historia en Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? Por supuesto que acá también. Entonces, sí van a estar todos los clásicos, obviamente. Vengo también con los latinos. Yo ya vine con ellos a Peñarol a hacer un homenaje a la gran Estela Raval. Pero me pareció... Es una parte tan emotiva. Realmente tan emotiva que me los traje otra vez y van a estar también compartiendo el escenario conmigo. Se viene todo. Los traigo a todos. Los traigo a todos. No, y para el CD nuevo de rock, que estoy... Le dimos como una vuelta de tuerca. Álvaro Illagra, que es un mítico productor de rock, también me acompaña en esta oportunidad, junto a Mariano Martínez. Y lo que vamos a hacer es versionar mis temas en rock. Y estamos invitando a muchos artistas internacionales, entre los cuales ya tengo el ok de Rubén Rada. ¡Hola! ¡Qué buena! Así que estoy feliz porque Rubén para mí, bueno, de más está decir el gran artista que es, pero es un compañero entrañable con el cual empecé en GEA. ¿Se imaginan? Y tenemos mucha historia en común, seguramente, cuando nos encontremos lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Ahora, de alguna forma, volvés al origen con esto. Volvés, sí, claro, volver a la esencia, volver a mis comienzos. ¿Y cuánto de rock hay en tu vida? ¿Cuánto de rock hay en la vida de Valeria? Yo creo que el rock es una actitud, más que nada, ¿no? Mira, ya tengo la calaverita. Me hice un tatuaje. ¿Cómo ese número está en tu vida permanente? ¿Lo viste en el libro? De hecho, la canción, este, otra chance. Bueno, claro. ¿Siempre te acompaña, bueno, también en tu costado? Me acompaña desde la juventud. Es un número que es como una guía, como cada vez que tengo que, a ver, que tomar una decisión para algo importante, me aparece ese número. Siempre. Siempre. Mira, estaba contando esto en un programa de televisión en Buenos Aires y tenían, ¿viste, en la hoja de ruta del programa, la productora? Y me dice, mira, en el lugar donde yo aparecía era el número 38, junto en la lista, ¿no? No, no se puede creer. No, no se puede creer. Mira, pasan cosas así, pero constantemente, ¿no? Con el 30, desde que, bueno, desde la adolescencia, a los 16 años, 16 años. Hace 38 años que te pasa. Hace muy poco. María, la cosa recién decía de, bueno, de cuánto rock hay en tu vida. Y podemos decir que sos una mujer muy rockera en cuanto a que va para adelante, ¿no? A que tiene una topadora. Se me ocurre que la actitud del rockero me llevó todo por delante. O sea, bueno, si es eso, soy un poco así, pero en mi vida desde siempre, ¿no? Porque has tenido que decidir también el momento. Pongo un ejemplo que está también en el libro. México, en ese momento que habías hecho una gira que estabas, este, por volver a Buenos Aires con un hijo chiqui. Muy bien. Y te quedaste, audicionaste, hiciste Evita. Mira, me quedé porque el presidente de la Fonogram en ese momento, yo era artista Fonogram, ya no existe más, de México, quería que yo audicionara, se estaban tomando las audiciones para hacer Evita. Y un poco marcó mi destino en los musicales, ¿no? Porque Harold Prince, que fue el director, el puestista en el mundo, me tomó la audición y ellos ya tenían más o menos elegido todo el elenco y me eligió a mí, debuté yo en México a los 20 días. Y después te llevó a Europa. Sí, claro. Contá esa anécdota. El musical, o sea, lo que es la música ahí, después te fuiste, cuando fuiste a etapa en Europa, de no sé cuántas revistas. No, eso fue San Remo. En San Remo. Ah, San Remo, eso fue otra etapa, pero de un poquito después. Después. Pero este musical, este musical me dio la posibilidad de conocer a Harold Prince y trabajar con él después nuevamente en el beso de la mujer araña, ¿no? Con ese, con esa, con esa falda. Falda increíble. Sí, de, de, tropical, ¿no? Pregunta, porque es muy buena la anécdota, en pleno show Evita, silencio. Mi hijo. Sí. Claro, mi hijo Federico, que ahora es grande, es un hombre, tenía dos años y medio, más o menos, cuando estuvimos en México y estaba con la niñera, con la nana, sentado en la platea, mientras yo trabajaba, yo me lo llevaba a todo lado conmigo. Es rock. Sí, ese rock. Sí, es rock. Sí, es, claro. Y era un momento muy dramático y tuvimos que aguantar la risa a los dos, fue muy gracioso. Esa es una de las anécdotas que cuento, ¿no? En el libro. Dentro del libro también hay mensajecitos de los fans. Sí, eso fue una idea de la editorial Planeta, de poner a las historias de los fans, escribieron un montón y eligieron las más, este, las más jugosas, ¿no? Cada fan tiene una historia diferente. Había uno que vende pastelitos. Acá me estaban esperando en la puerta, recién tres chicas que vienen siempre, que me siguen desde siempre. ¿Están acá? Están acá. Divinas. Ay, mirá, que adoro. ¿Cómo convivís con esas cosas? Uno decía, vendo pastelitos para poder pagar la entrada para el recital, es comovedor. Son divinos. Sí, es muy comovedor. Se ponen de pie en cada tema. Sí, sí, se ponen de pie en cada tema. Y los cantan conmigo, los corean conmigo. La realidad es que yo tengo unos fans que son a matar, porque están desde siempre, muchos de ellos, otros son como estas niñas, que son niñas, y yo digo, será por herencia. Claro, pero vos decías, miro hacia atrás y digo, la pucha, todo eso, hice yo, pero bueno, no solamente eso, sino que también, acá tenés el vivo reflejo. Sí, me pasan los shows, me pasan los shows que yo pregunto, ¿quién me ve por primera vez? Y realmente te digo, están los que me siguen siempre, que yo los veo, les conozco las caras, por ahí los trato. Y están, hay un porcentaje muy alto que levanta la mano y son todos jóvenes. Y me llama la atención que pase eso, ¿no? Pero me encanta además, ¿no? Es como traspasar las generaciones, ¿no? Es que estás convertido en un ícono. Ay, qué bárbaro, mirá. Bueno, estoy feliz con lo que hago, estoy feliz. De trabajar con Gazaya en el Music Hall aprendiste un montón. Muchísimo. Y te das un consejo que creo que todo el que quiere estar en el escenario de alguna manera, el iluminador es sagrado. El iluminador, yo tengo un iluminador desde hace 41 años, Tito Romero, desde siempre. Y él sabe, por ejemplo, que yo jamás voy a cambiar una luz. Yo me voy a parar en el mismo lugar, porque ya sabemos, ¿no? Dónde va la luz, dónde estoy mejor iluminada, todo eso. Entonces él trabaja muy cómodo, nos conocemos tanto. Claro, claro. Nos conocemos tanto que yo sé dónde, además yo busco la luz, yo sé dónde pararme. Creo que es un trabajo en conjunto. La iluminación es fundamental, por supuesto. Pero Valeria, ¿te gusta estar en todos los detalles? Sí, estoy. Estoy en todos los detalles, yo insoportable. Y en esa época con Gazaya aprendiste también el cambio de vestuario, ¿no? Todo. Aprendí con Gazaya, aprendí muchísimo la rapidez. Bueno, tengo a Leo Noceda, que es mi asistente, que está por acá. Está siempre contigo, tenés un equipo muy fiel. No, sí, sí. Bueno, mira, así como el iluminador, mis músicos hace más de 20 años, la mayoría. Por ahí cambio a algunos chicos. Por ejemplo, una de las chicas del coro se fue porque se fue a vivir a Estados Unidos. Inmediatamente tuve que reemplazar poner otra, pero mis chicos son ex-alumnos de mis escuelas. Claro, claro. Y ahora son profesores de mis escuelas, ¿entendés? Y es como una cadena, pero además a mí me gusta trabajar con gente desde hace mucho. ¿Cómo llegó la escuela, la docencia y la posibilidad de estar por todo el país? Oh, qué linda pregunta. Yo estaba caminando por el Carnegie Hall, por Nueva York. Sí, la primera artista latina cumplió con los tiempos en el... ¡Ay, cómo está! ¡Leyó el libro! Es que Nueva York es la primera que cumplió en obra. Sí, lo que me decían la gente que maneja toda la parte de producción del Carnegie Hall era que no podían creer que un latino cumpliera con todo como estaba estipulado, ¿no? Y para mí fue fantástico eso también, ¿no? Antes del Colón, que me tocó hacer también hermoso, la experiencia hermosa, estuve en el Carnegie Hall, ¿no? Y ahí caminando por Nueva York, me acuerdo, yo nombro a caballero porque fue mi pareja durante 20 años, padre de mis hijos, y además fue mi productor con el cual crecimos juntos y fue la explosión bien en los 80, ¿no? Con él, de la mano de él. Y iba caminando por él, por la calle, y le dije, ¿qué ganas tengo de poner una escuela al mejor estilo fama? Volví a la Argentina y le comenté a la que era mi profesora de gimnasia, que hoy es mi socia, Mariana. Le dije, ma, tengo unas ganas, mientras hacía abdominales, tengo unas ganas de tener una escuela. Me dijo, la ponemos ya. Yo estoy enchufada a los 20, pero ella está a 4.40. Le cuento, es tremenda. Entonces, entre las dos pusimos hace 20 y pico de años, 24 años, las escuelas, y hoy tenemos 16. Y una acá, en Montevideo, con Diego Sorondo, ¿no? Qué lindo que esos que están en la escuela después empiecen a trabajar contigo, digo. Bueno, a mí me encanta porque además hay gente tan talentosa en las escuelas, uno descubre tanta gente talentosa, con sueños, con ilusiones, con ganas de progresar, de prepararse, que es fantástico, ¿no? Yo estoy orgullosa de mis alumnos y de mis ex-alumnos. De hecho, hay unos videítos por ahí con Guadalupe. Que dicen que es mi nieta, no es mi nieta. Es mi alumna. Por Dios, lo que canta esa niña. Es amigo acá, tú en Peñarol, conmigo. Tal cual. ¿Viste lo que canta? Y en algunos pasajes, lo que te imita con esa fuerza que vos la sacás, es increíble. Esa actriz también, es compositora. Guadalupe trabajó en signos con Hugo Chávez. ¿Cómo se llama Chávez? Julio. Julio. Hugo Chávez. No. Con Julio Chávez en Buenos Aires. Es una chica que tiene unas capacidades, tiene un talento tremendo. Y salió en las redes que era mi nieta. No, no tengo nietos por ahora, pero sí fue alumnita mía y la verdad que es fantástica. Y se armaban esos diálogos, ¿viste? Que están en YouTube, creo. Que no preparábamos nada. Yo la hacía hablar porque es tremenda. Con la figura de los niños que son. Tiene una lengua tremenda la chiquita y además de tener un talento impresionante. Valeria, hablando de salir, perdón Martín, de salir de la zona de confort, ¿no? Estuviste protagonizando una flor de obra en Argentina, en Buenos Aires. Sí, Sanchez Boulevard. Exactamente. Impresionante. Que bueno, es también, ¿no? Salir y decir, vos tenés un camino hecho, podés perfectamente seguir por ahí. Decís, me la juego y voy. Pero Sanchez Boulevard, para mí fue un sueño cumplido. Porque siempre quise hacerla desde que la vi en New York, hace también muchísimo tiempo atrás. Empecé a golpear puertas, todos me decían, no, es muy cara, no se puede. Una apuesta impresionante. ¿Cómo? Claro, fue una gran apuesta real. Una gran apuesta. Y se juntaron estos tres productores que yo agradezco que se hayan juntado para cumplirme el sueño, ¿no? Desde Gustavo Yankelevich, Lino Patalano y Diego Solondo, que ya yo lo tenía apalabrado desde hace, ¿cuánto así, Dieguito? Ah, siempre. Sí, pero muy caro. Por favor, por favor. Hasta que, bueno, se juntaron los tres y la verdad que no me equivoqué, porque para mí fue un desafío muy grande, muy, pero muy grande. Y salía airosa, que eso es lo más importante. Impresionante, la obra. ¿La viste? Sí, claro. No me digas que no me impresionante. Impresionante. Pero todo estaba bien, ¿no? Quería más, quería un tercer acto y un cuarto acto. Era tremenda. Tremenda obra que lamentablemente por la situación económica de la Argentina no se pudo sostener. Porque era un staff de 26 personas, más 16 músicos en vivo, más un auto de colección que le salió carísimo, escenografía, vestuario. Era un lujo, realmente un lujo para la cartelera porteña. Y espero que la hayan visto muchos uruguayos, porque la verdad que valió la pena hacer ese trabajo, ¿no? Y aparte también arrasó con los premios. Arrasó y ahora tenemos 12 nominaciones a los ASE. También tenemos la mayor cantidad de nominaciones en los ASE. Sí, nos sacamos el lujo de oro, más todos los premios como solistas, como intérpretes, como escenografía, vestuario, producción. Bueno, la verdad que no me equivoqué con este musical y para mí fue un sueño tan grande. Lamentablemente se terminó muy pronto, muy pronto. Yo hubiera querido, todos, hubiéramos querido hacerla por más tiempo. Bueno, a lo mejor... Queda ahí, ¿quién te dice? Los productores no es que la cortaron porque no querían hacerla más, sino porque se paró por ahora a ver si la situación se arregla. Ojalá, porque va a ser para el bien de todos. Ahora, los premios siempre te llegan de... No puedo con mi condición, perdón, Coquito, pero no puedo con mi condición de murguero. Y necesito hacerte la pregunta, ¿cómo fue participar con los palos caballeros? ¿Cómo fue esa experiencia? Yo vine acá y fui a ver a... Me dice, digo, vamos a ver a Marc Anthony. Te digo, los patos estaban abriendo el show de Marc Anthony y yo me quedé con los patos. Tremenda actuación hicieron, me quedé así. No podía creer lo que hacían ellos. Realmente el vestuario, el colorido, las voces, increíbles músicos todos. Los invité acá al Peñarol, vinieron, hicimos sábame en cámara lenta, en Murga, que me encantó. Y me los llevé a todos a Buenos Aires para el Rex. Me los llevé para allá. Y fue una experiencia única, pero de verdad los digo. Y me encantaron, encontré gente no solamente con un talento impresionante, sino que... Tipasos, tipasos. Tuvimos una comunión así muy linda y lo pasamos re bien, nos divertimos. Y la gente los recibió. Ahí están, ahí están pasando. La gente los recibió de una manera como yo quería que los recibieran en Argentina, en Buenos Aires. Así que estoy feliz de haber podido... Y quedé muy, muy con pinche de ellos. Siempre nos mandamos mensajitos así por Instagram o por las redes. Son un encanto de personas cada uno de ellos. ¿Cómo vas con las redes sociales? Muy bien. Yo sí, yo me manejo mucho con las redes porque creo que es una forma de comunicación al instante. Y acercamiento también. Sí, 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 totalmente. Yo manejo mis redes, soy la que escribe, la que postea los videos. Ahora acá vamos a hacer un boomerang ahí que... A sorondote, a sorondote. 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 A sorondote, a sorondote no para. No para. Es más fácil hablar con él en este momento por celular que hablarlo personalmente. Es terrible. Es un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque a veces uno se conecta tanto que deja de conectarse realmente. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. ¿Cómo fue ese cruce de teatro a teatro con Sandro? Sí. Uy, esa fue... Qué maravilla, qué genial. Mira, estuve un mes diciéndole a Sandro, queridísimo, Sandro, crucemos... Porque él estaba en el Rex y yo estaba en el Ópera, frente a frente. Entonces yo tenía la idea de que nos cruzáramos en algún momento. Y él no quería saber nada. Me decía, estás loca, no, no, por favor. Bueno, finalmente accedió. Entonces fue todo muy cronometrado porque yo había dejado un número musical en mi show. Corrí, crucé la calle, pararon el tráfico. Bueno, fue tremendo. Y fui al lugar, a su Rex, a su show. Entré, la consigna era cuando veías al otro que entraba, que venía desde el frente, parabas lo que estabas haciendo, lo hacías subir al escenario, cantabas un tema y así fue. Yo llegué, caminé por el Rex, él me vio, paró lo que estaba haciendo, subí, la gente no entendía nada. Claro. Canté un tema con él y salí corriendo. Dije, me voy. Perfecto todo. Llegué a mi ópera. La gente ni se enteró. No, la gente de mi teatro nunca supo que yo me había ido. Pensó que me había ido a cambiar o algo. Volví, canté, subí y él no venía. Y yo pensaba, ay, no viene, no lo puedo creer. ¿Y ahora qué hago? Y yo miraba para entre patas, viste, a ver si lo veía. Y no aparecía, Sandro no aparecía. Y es lo que hizo él. Él dijo, el show de él era más corto. Entonces dijo, ¿cuánto le falta a la flaca? Pues me decía la flaca. ¿Cuánto le falta a la flaca? Y iba cronometrando tanto, tanto. Se duchó, se arregló, se vio divino. Y en el último tema, subió. Apareció de un costado así. La gente, imagínate. Porque nadie había dicho nada por si no se podía lograr esa sincronización. Pero sí generosidad es que también está buenísimo. Porque de repente uno dice, están enfrente, enfrente. También podrían quitarse públicos y unirlos. No, no, pero la gente encantada. Porque pudo ver a dos artistas que por ahí éramos bastante compatibles con lo que hacíamos en el mismo show. Claro, buenísimo. Bueno, así que fue bárbaro. Fue una experiencia única. Hablando de posteos, vimos una foto que subiste con Gabriel Pelufo. ¿Se ve algo? ¿Hay algo en mente? Y ojalá. Pero ayer hice un comercial, no puedo decir de qué, pero un comercial para Uruguay. Ah, mirá. Grabé un comercial donde Guillermo Pelufo es el director. Gabriel, Gabriel. Gabriel. No. Ah, Guillermo. Porque tiene agencia de publicidad. Claro. Guillermo fue el director. Entonces estábamos ahí grabando y apareció Gabriel. Que estaba en el hospital enfrente. Sí. Porque es pediatra, chicos. Sabía. Entonces aparece. Y las coincidencias son maravillosas, ¿no? Porque, bueno, obvio que yo conozco a los buitres, conozco a Trotsky, pero nunca tuve la oportunidad de juntarme con él. Y resulta que tenemos el mismo productor, Álvaro Villagra. Ah, ah. Y Álvaro es muy amigo de Gabriel. Entonces empezamos a mandarnos mensajes. Y de Guillermo. Empezamos a mandarnos mensajes y todos tenemos una súper conexión. Ojalá se venga algo, me encantaría. ¿Viste que es la hora de cantar tango? Sí, re bien. Si lo escuché. El tango está en tu vida. Es un poco por tu papá también. Sí, es. El hombre que más creyó en ti. Haciendo tango, sí. No, no, en todo, en todo. Sí, sí, sí. Mi papá fue uno de mis primeros admiradores. Fue la persona que me dio ese impulso para seguir adelante a pesar de todo. Porque cuando yo empecé era muy chica. Y él era el que me acompañaba a todos lados, ¿no? Entonces había lugares donde me decían que no. Y yo me iba vencida y mi viejo me decía, no, 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 no. Adelante, a estudiar, a prepararse. Y en esa época no había escuelas integrales donde uno pudiera cantar, bailar, actuar. Y a mí me gustaba esa cosa de hacer las tres disciplinas. Esto de mi papá era el que me acompañaba. A la academia de canto, a la de repertorio, de arte escénico, de baile. Porque yo quería hacer todo. Pero, no, sí. Ahí estaba el rojo. Para Valeria, hablando de épocas, perdón, que hoy te preguntaba por Europa. Porque realmente antes, hoy en día con las redes y con la globalización, los artistas se conocen al instante. Claro, en la época que yo exploté, en los 80. Si no estabas de cuerpo presente, no existía. Polidad, claro. Porque me la pasé viajando, chicos. Me lo pasé viajando. Viajé muchísimo a toda Latinoamérica. Festival es impresionante. Sí, sí. San Remo. San Remo. En Tokio. Bueno, Viña gané. En Tokio. En Tokio fue maravilloso. Con el idioma fue complicado. ¿A mí? Sí, porque... Soy yo. No, porque te cuento por qué. Porque venías de recibir un premio. Claro. Pero ya había ganado el premio a la mejor intérprete. Entonces yo estaba sentada arriba. Estaban todos mis compañeros que habían ganado un premio, cada uno un premio diferente. Y yo tenía una silla vacía al lado mío que se suponía que era para el premio máximo. Era, pero yo estaba sentada allá ahí arriba. Entonces yo pensaba que al lado mío iba a venir alguien que todavía no había subido. Claro. Bueno, era para mí. Qué bien. Y me dieron el premio máximo, que fue el premio por la canción, el Grand Prix. Por la canción, por la composición, por la música, por la letra, que fue Rompecabezas. Y ahora mi próximo show, que presento 14 y 15 de diciembre en el REC, se llama Rompecabezas. Y el próximo CD también. Es una adaptación de Rompecabezas a rock, que la hizo Mariano Martínez. Que es genial, es genial. Entonces ese asiento me correspondió. Cuando el animador, el presentador que estaba abajo, yo estaba en un balcón arriba sentados, todos los ganadores, dijo, yo no entendí nada, te imaginás. Yo dije, Aleria Linchi, me señala. ¿Otra vez? Tengo que volver esto que me vieron, chicos. Por eso la sorpresa, porque yo dije... Ahora, no es el único premio que recibiste en tu vida. Pero también recibiste un Grammy. Sí, a la excelencia. Eso fue genial. Eso fue genial. Me encanta la anécdota, contala. ¿Cuál? A ver, ¿qué te quedó? La anécdota que te llama. Ah, cuando me llamaron. Me llamaron porque es todo muy académico, ¿no? Entonces me llamaron para ver si estaba dispuesta a recibir el premio. A la excelencia musical. Sí, a la excelencia musical. Es un premio honorífico que se da, no para competir, ¿no? Entonces yo me quedé sorprendida de esa pregunta. Dije, sí, por supuesto. Todo muy... Bueno, muchas gracias. Le vamos a dar por mail todas las indicaciones. Muchas gracias. Corté. ¡Ah! ¡Claro! ¡Por Dios! ¡Qué lindo! Fue tremendo, fue tremendo. La verdad que fue... Bueno, imagínate, todos los artistas... Y cantaste y estuviste con artistas impresionantes. Sí, sí, muchos. Yo creo que ahí hay otros premios también, ¿no? Sí, claro. El reconocimiento de los colegas, más que nada, ¿no? Que son... A veces es muy difícil, ¿no? Uno está en una competencia... Claro. Bien. Está buena la profesión. No, pero ¿sabés lo que me gusta? Porque yo vi los diferentes artistas que cantaste. De todos. Pero con todos empastabas espectacular. Porque me adapto. Te ibas de un Roberto Carlos. Sí. Te ibas de una Celia Cruz. Claro. De una Enrique Iglesias. Haciendo unos agudos. Enrique Iglesias vine acá a cantar. Fue tremendo. Sí. Pero vos sabés que ahí te veo la rockera yo. Sí, claro. Él cantando en una grúa por allá arriba. ¿Vos hacés unos agudos? Ay, sí, la grúa. O sea, por Dios. Qué genial. Mostrame a Valeria. Tremendo, por Dios. En el Estadio Mañanol cantó él acá, me parece. ¿Sí? No me acuerdo bien. Sí, sí, pero era... Sí, sí. Sí, sí. Y la verdad que lo pasamos bárbaro. Fue genial. Y canto con un montón. No, no. Un taler sin saberse la letra con una ojita. Ah, y era el tema de él. Una chancha. Era el tema de él. ¿Cómo no te vas a saber la letra? Me la sé yo que soy Valeria Lid. Es los nervios. No, ella, ella lo sabía. El que no lo sabía, era Montané. No, no, no. El tenés que matar. Pero era un tema de él, compuesto por él. No, no, no. Para mí, para que yo grabara. No voy a creerlo. Igual le dices, acá, acá, vas ahí. Dale que vas a ver. No, no, tía, me acuerdo. Bueno, anécdotas de esa ahora miles. Entre telones y cosas. Sí, muchísimas, claro. Por eso se ven a otros tomos más. Sí, bueno, ahí fue, ahí fue. Cuando en el Colón saludás, se viene abajo aquello y el negro González... Un tremendo. Te van a atraer. Volvés y disfrutá lo más. El Colón es, ahora no, ahora estamos con la open mind, viste, la cabeza abierta. Ya podemos los artistas populares hacer shows, pero hasta cuando yo hice mis shows era muy difícil que un artista popular entrara a hacer un espectáculo. Bueno, tuve la suerte de hacer dos, uno atrás de otro, y el negro González Oro fue quien me presentó. Entonces se terminó todo, yo terminar de una función muerta de la emoción, porque fueron dos funciones a full, llena, llena. Son siete pisos, es una inmensidad que cuando vas ahí decís, ¿qué hago acá para que vine? Porque la verdad es tremendo, es una arquitectura tan maravillosa que vos ves todo eso y lleno, los balcones, siete pisos. Yo estaba feliz. Y termina y la gente no se iba. Entonces viene el negro a mi camarín y me agarra de un brazo yo, ya cambiándome. No, no, ponete los zapatos, ponete. Salí, ¿cómo no vas a salir? Salgo al escenario, la gente no se había movido ni uno, pero los músicos se habían ido, la técnica se había ido, no tenía a nadie. A capela. Entonces dije, ¿qué hago? Porque la gente otra, otra, otra. Y canté a capela. Dije, a ver si es cierto lo de la acústica. Quiereme. Canté Quiereme a capela un pedacito y fue tremendo. Fue tremendo, ¿no? Porque, bueno, nada, la gente no podía creer lo que estaba pasando. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Y no, 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 fue una experiencia única, única. Nosotros no podemos creer la cantidad de mensajes que nos está llegando en la producción. Bueno, catarata, catarata de mensajes para la flor de invitada que tenemos en el día de hoy. Nos dimos flor de lujo en desayunos informales. Buenos días. Valeria, para mis 15 años pedí a Valeria Lynch, año 1988, un regalo muy preciado. Con gran sacrificio mis padres me pagaron el pasaje y la entrada para un recital que hace año dio en Mercedes. Valeria es parte de mis mejores recuerdos. Enorme artista, un beso. Mi nombre es Carolina, soy del barrio Jacinto Vera. Un beso grande para Valeria que es un ser de luz lleno de amor y nada me hace más feliz que verla brillar. Bienvenida a Montevideo, siempre junto a vos. ¿Quién es? Carolina. Carolina, gracias. Buenos días, los miro todos los días. Valeria es mi ídola. Le escribo desde Piedras Blancas, soy fanática de todos sus temas. Uno de ellos fuera de mi vida. Vale, ojalá pudiera conocerte. Besos, te dice Vero. Ay, gracias, Vero, ojalá. Claro que sí. Genia, Vale, manda la foto. Gracias. Hola, Valeria, con mi amiga Carolina. Es ley empezar los karaoke, las fiestas, con una de las canciones. Yo máximo. Son genia, dice Gisela. Gisela. Dice, Diosa total, te amo. Dice, hoy voy a estar el 7 de noviembre. Una genia Cristina desde Salinas. Ay, gracias, Cristina, qué divina. Ay, la verdad que la gente... Ay, la gente te ama. La gente vive acá. Es parte de su vida. Es sensacional. Hace tanto... Ayer me estaba acordando, ¿cuánto hace que vengo a Uruguay? Yo me acuerdo... O sea, me acuerdo... Piriápolis, Piriápolis. Mi amor, ya me acuerdo que me sopla, ¿viste? Piriápolis, Piriápolis. No me puedo olvidar. Año 73, Festival de Piriápolis. Había un festival que se hacía en el Hotel Argentino, que era sensacional. Y yo era muy jovencita, tenía 18 años, 19 años. Y gané un premio a la Mejor Intérprete en el Festival de Piriápolis. Desde ahí que no paré de venir a Uruguay. Así que imagínense la historia que tengo. Hemos salido del interior de Uruguay. ¿Cómo? A muchos lugares del interior ha sido. Muchísimos. Gracias a Diego. Porque yo venía mucho a Punta del Este, venía mucho a Montevideo, a cantar. Pero no conocía tanto Uruguay. Gracias a Diego conocí lugares divinos. Divinos y siempre cantando. Y me llamaron para hacer festivales. Y lo pasé bárbaro. La verdad que lo paso bárbaro. Valeria, hablemos entonces del espectáculo del 7 de noviembre. El 7 de noviembre van a estar todos mis éxitos. Así que venga, porque hay gente que dice, ay, rock solo. No, ¿cómo voy a hacer rock solo? Nunca dejaría de hacer mis éxitos. Lo invito a Mariano Martínez de Ataque 77, quien es mi productor y gran amigo. Además lo quiero y lo admiro muchísimo. Con él sí vamos a hacer clásicos del rock nacional, del rock argentino, que todo el mundo conoce. Así que lo van a pasar bárbaro. Vienen los latinos, donde vamos a hacer un homenaje a la gran Estelita Raval. Y bueno, nada, la idea es pasarlo bien. Estar en el sodre me encanta. Es la primera vez que voy a estar. Es un teatro tremendo. Y la verdad que estar ahí es un privilegio, ¿no? Así que los invito a todos. Ya están las entradas en venta, Ticantelli, en la boletería. Así que vayan. Sí, obvio. Que están metiendo muy bien, así que apuren, porque... Un clásico del rock argentino que así, como que te ha marcado. Ciudad de la Furia. Ciudad de la Furia es uno de los temas que me tocó hacer con el Tano Marcielo, que es un guitarrista tremendo de era de Alma Fuerte. Y ahora es un súper músico. Y fue muy genial el encuentro con él, porque yo, mis hijos, que los dos tocaron en el CD anterior, se formó una banda para tocar en el CD, que son todos musicazos. Está Nico Tavianelli, de Turf, en los teclados. Está Gastón Picasso, de la Mississippi Blues Band, también en teclados. Están mis dos hijos en guitarras, en viola. Mariano Martínez, también en viola. Está Ponch, que es músico de Juanse, en bajo. Y en la batería Gaby Lunar, que también es músico de Juanse. Esta banda se formó para tocar esta niña dama del rock. Y al principio, la verdad que era tremendo, porque nos dábamos pie con bola. Entonces, Álvaro Villagra, el productor uno, los productores le puso la pende de un hilo. ¿Por qué esta banda pende de un hilo si no hacen las cosas bien? Así que le quedó la pende de un hilo. Qué bueno. Y bueno, nada, ahí van a... ¿Por qué te contaba esto? No, del rock, el tema, el hit. Ah, bueno, para mí, Ciudad de la Furia... Bueno, hay muchos en el CD, pero Ciudad de la Furia es uno de los temas que más me gusta cantar. Y el tema de corte fue Arranca Corazones, que lo canto con Mariano. Qué lindo. ¿Y a nosotros cuál es el tema que más nos gusta? Ay, son tantos. Bueno, hay que ponerse de acuerdo. O sea, está en toda la breve historia de lo que te pasa con cada canción en el libro, que está buenísimo eso también. Ay, las te hagas. Sí, cuáles te piden. Me encanta porque se acuerda más del libro que yo, ¿viste? Cuáles te piden, cuáles te cuesta más cantar, pero cuáles no te pueden faltar a vos. Bueno, los que no me pueden faltar. Señor amante, qué ganas de no verte nunca más. La extraña dama, mentira, piensa en mí. Vente un montón. Como una luna. A ver, nosotros tenemos una rocola humana acá y nos tenemos que ir del programa. Más, me das cada día más. Aleluya por el mato que tienes de amar. De pie, señores. No, 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 no. Te lo pedimos. Te lo pedimos. A Valeria, no puedo hacerlo, me viene la cintura. Gracias. Brindemos. Brindemos. Bueno, más pero. ¿Por qué? ¿Por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? ¿Por qué crees? Por la vida misma. Y que vivan intensamente cada minuto. Y que sigan los ideales y persigan los sueños, porque si uno piensa fuerte y los quiere fuerte, se cumplen. Por sí. El 7 los espero. El 7 de noviembre, Auditorio del Chobre. Valeria Alí. Valeria Alí. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Salute. Por el modo que tienes de amar. Vas, tú eres para mí.